Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por donde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Oh gata de amor y guía Oh gata de amor y guía Razón de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar lo bello y la luz sin perder el ángel de la noche Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Oh gata de amor y guía Gracias por ver el video